Hola chicos, hola chicos, buenas tardes Buen fin de semana para todo, buen domingo Inicio de semana Nos encontramos aquí en Catedral Basílica el día de hoy Porque vamos a hacer una petición que muchos de ustedes me han hecho De grabar lo que sería la gastronomía de San Juan de los Lagos Un poco de la gastronomía de aquí De lo que sería de San Juan de los Lagos Entonces ahorita vamos a comprar lo que sería unas tortas Porque si vienes a San Juan y no compras tortas Es como si no vinieras a San Juan Entonces vamos a aprovechar y a comprar unas tortas Y vamos a empezar este video con este hermoso sonar de las campanas de Catedral Basílica Sin antes recordarte, que te suscribas, compartas este video Eso a punto es, comentes que te gustaría que grabáramos después El sonar de Catedral Basílica Y pues pronto estaremos intentando grabar allá Pero por ahorita vamos a hacer este video Lo vamos a hacer Que antes de empezar Quiero decirles que no me pagan las torterías No me pagan ningún restaurante en el que vamos a ir Voy a comprar aleatoriamente Voy a ver si compro No voy a ver marcas ni nada Voy a comprar en una tortería aleatoria Simplemente No va a haber una preferencia ni nada de eso Entonces grabando desde lo que sería el pasaje del Parian Vamos a entrar Voy a entrar por el otro lado Pero vamos a grabar desde aquí Como les menciono No son menciones pagadas ni nada de eso Simplemente voy a comprar una para que vean un poquito de Cómo son, el costo Porque hay muchas torterías Hay muchas líneas de comida Entonces voy a comprar una donde sea Y ahorita les muestro el resultado Vamos a llegar a la de la de esta esquina Porque como saben Pues hay muchos precios Hay muchos locales Y pues La calidad de la de esta puede ser diferente El sabor La forma de preparación Y pues como pueden ver Pues ya compramos una Así aleatoriamente No me voy a fijar A un local Fijo ni a nada Porque como les digo Pues no No son menciones pagadas Más que nada O sea Son pues torterías básicas Que ya Compramos una Y costó 55 pesos Lo que Simple valen 40 Combinadas valen 55 No sé Depende al local Pero como les digo Pues eso es algo Que voy a hacer Así aleatoriamente Ya que no tengo menciones pagadas No me pagan Simplemente es porque Me lo han pedido mucho También pues Vamos a ver El tema de los dulces Donde comprar Y panes Todo eso Vamos a ver todos esos temas Pero lo voy a hacer Por partes chicos Y pues ahorita ya tenemos esta Con la torta Ahorita para comer Y voy a subirlo por partes Y al último voy a ensamblar Todo el video Para hacerlo Todo completo Y pues no estar ahí De 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 Esperar tanto Con el tema De la gastronomía En San Juan De los lagos Entonces lo que vamos a hacer Es eso Vamos a ir comprando Uno por uno Uno por uno Voy a guardar ese video Y al último lo pegaré Todo junto Ahorita ya tenemos Porque dicen que si vienes A San Juan Y no te compras Una torta Pues es como si no Vienes a San Juan O que si no Compra los panes De un señor Que se pone en la esquina Son cosillas Que vamos a ir viendo Ahorita les hago Un pequeño video Pues ya llegando Amigas Y pues bueno Pues es la torta Pues la que traes El chile de árbol Te ve buena Así te las preparan En San Juan El chile y vinagre Y tomate Cebolla Yo la pedí De lomo y queso Y la verdad Pues no las hacen Tan mal Por 55 pesos Pues Está más o menos Pero como yo Siempre les digo Hay lugares Donde venden Estas tortas Más baratas A 20 pesos 20 pesos Si no me acuerdo Por la calle Zaragoza Y Vicente San Vicente O San Vicente No Si es San Vicente San Vicente Y después les traeré De ese local Donde las compro yo Para que tomen Su mejor decisión De estas tortas Son 55 Si vas en la mañana Puedes ir con este señor Que creo que se llama Mine Y te las venden 20 pesos Y a mi se me hace bien Pero en otro video Les traeré Esa nota chicos